El día de hoy aquí, es la primera vez que doy una charla en la Ciudad de México. He tenido la oportunidad de dar charlas alrededor del mundo y venir y estar dando una charla en mi país, es de las cosas más increíbles que me pueden pasar. Entonces, estoy muy contenta. Ahora, ¿quién soy yo? Ya les explicaron un poquito, les platicaron un poquito de mi vida, pero ¿quién es esta chica que está aquí parada enfrente de ustedes? Primero que nada, como ya les dije, soy mexicana, por si no se pueden dar cuenta en la imagen. Me llamo Claudia, soy software engineer actualmente en una compañía que se llama OutZero, que es una compañía de autenticación. Es una compañía completamente remota, donde la mayoría de los empleados están trabajando desde todas partes del mundo. Yo trabajo desde México, entre varias partes del mundo me gusta viajar. Hay personas en América, en Estados Unidos, hay personas en Argentina, en Europa. Entonces, es una compañía completamente remota. Si tienen preguntas y quieren contactarme más el rato, me pueden encontrar en Twitter como arroba coste4. Pero para que entiendan un poquito el contexto de esta charla, ¿por qué estoy hablando de cuánto vale un developer en América Latina? Les quiero dar un poquito de contexto sobre mí. Soy de Monterrey originalmente, estudié en el tecnológico, ingeniería en tecnologías computacionales, ciencias de la computación. Y tuve la fortuna también de estudiar en el extranjero, me fui un año a Francia. Y bueno, ahora estoy trabajando para OutZero de forma remota. Pero, ¿de dónde viene la...? ¿Cuál es el origen de esta charla? ¿Por qué voy a hablar de salarios? Primero nada más les quiero dar el disclaimer, que no soy una experta. No estudié negocios, no estudié finanzas. Solamente es un tema que me apasiona, porque me ha tocado negociar salarios cuatro veces en mi carrera profesional. Entonces, no soy experta, pero tengo ahí un poquito de experiencia al respecto. Y lo que me motivó a empezar a escribir sobre esta charla, fue un testimonio de un chico que me contactó por Twitter, un chico mexicano. Entonces, nada más les voy a leer rápidamente lo que me contó. Me dice, hace poco tomé un trabajo de la misma manera que tú, de manera remota. Y me dice, anteriormente no trabajaba de esa manera, entonces no tenía un punto de referencia en sueldos, ya que obvio no es igual un sueldo aquí o allá. Él se refería a que había tenido un trabajo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, evidentemente un salario en México no es el mismo que un salario que podías tener en Estados Unidos. Y continúa, el punto es que cuando me preguntaron cuánto quería ganar y dije el número, me terminaron ofreciendo más. Seguramente me fui muy bajo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en una negociación de salarios, el darse cuenta que no saben realmente cuánto deberían de estar exigiendo. Están exigiendo muy poco, están exigiendo demasiado, los van a rechazar porque están pidiendo mucho dinero. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Y una de las cosas es que nosotros, como personas en tecnología, hay un abanico de opciones. Ya sea desde la gente que acaba de salir, acaba de graduarse y viene con cero años de experiencia, o la gente que tiene mucha experiencia, o la gente que está, no sé, en Frontend, gente que está en Backend. Hay tantas diferentes opciones que, ¿cómo puedes valorar cuánto vales en el mercado? Y esas son las cosas que voy a estar platicando un poquito en las siguientes slides. Ahora, como les estaba diciendo, no soy la experta, pero como les dije, hay cuatro veces que me ha tocado negociar salarios. Y esta charla es muy, muy personal, entonces les voy a platicar lo que me ha pasado a mí, en mi experiencia. Y la primera vez que me tocó negociar un salario fue cuando tuve mi primer trabajo, cuando estaba recién salida, cero experiencia, y una agencia digital en Monterrey me dijo, está bien, te contratamos. Y yo estaba emocionada, ¿no? El primer trabajo, mi primer trabajo como desarrolladora web, no importa, yo solamente quiero comenzar a trabajar y tomar experiencia. Ahora, estoy con el teléfono, con el chico, y me dice, ¿cuánto quieres ganar? Ni siquiera se me había ocurrido pensar cuánto quería para este primer trabajo, es mi primer trabajo, no me importa, solo denme trabajo, ¿saben? Que es una manera no muy, muy, muy buena de pensar, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de lo ingenua que era en ese entonces, lo único que me acordé fue que algunos días antes había tenido una conversión con una amiga también que se había graduado reciente, pero ni siquiera de tecnologías computacionales, era una chica que se graduó de, no sé, de otro campo, vamos a decir, ciencias políticas. Esta chica me dice, no, pues mira, mi primer trabajo, 10 mil pesos. Me vine a la conversación y dije, ah, sí, ok, quiero ganar un poquito más que mi amiga. Sí, 11 mil pesos. Fue un salario que dije así nada más, que después me arrepentí, porque evidentemente cuando empecé a trabajar me di cuenta que todos mis compañeros en tecnología estaban ganando un poquito más que yo. Pero ahí el problema es no darse cuenta cuánto vales, cuánto debías estar exigiendo. Ahora, segundo caso, la segunda vez que me tocó negociar. En esta ocasión yo quería regresar a Francia y conseguí un trabajo en París. Era una empresa que me dijo, te contratamos, te damos tu visa, te hacemos toda tu papelería, vente a Francia. Estaba emocionadísima, no era la oportunidad del año, me iba a poder ir a trabajar a Europa, todo esto, y me pasó lo mismo que la primera vez. El chico, el chico francés por teléfono me dice, ¿cuánto quieres ganar? Otra vez, mismo error, no pensé, no sabía. Estaba tan emocionada simplemente por la oportunidad de poder ir a trabajar allá, que dije, no sé, ahí estuvo peor porque les dije literal, no sé cuánto quiero. El chico me dice, te voy a dar el salario mínimo francés, que para que sepan, en ese entonces, era 30 mil euros al año. Ahora, cuando yo hice mis matemáticas y me puse a ver cuánto estaría ganando al mes, era, no sé, alrededor de tres veces, cuatro veces más que lo que ganaba en México. Yo pensé que me había ganado la, no sé, la lotería. Estaba tan contenta, dije, guau, cuatro veces más de lo que gano en México. Ya, voy a vivir como reina en Francia. La realidad fue otra. Cuando llegué a París, no me alcanzaba el dinero suficiente, ¿saben? Estaba viviendo en un departamento pequeño. Y bueno, yo creo que a todos les ha pasado alguna vez estar tan emocionados por una oportunidad que a lo mejor a veces el salario ni siquiera lo contemplan. Como que dicen, bueno, con la oportunidad de estar en X empresa, no importa. Y eso es un pequeño error que no deberíamos estar cometiendo. Y para no aburrirlos, digamos que en la tercera ocasión, seguía todavía en Francia, ya este tema de los salarios y el dinero, como que ya lo estaba reflexionando más, ya me puse a investigar, empecé a preguntarle a mis compañeros. Y en esta ocasión empecé a trabajar para Daily Motion, que a fines prácticos es como el YouTube francés, es una página de internet de videos. Y bueno, les platicaba rápidamente que en este segundo trabajo ganaba 30K al año. Y yo dije, no, ahora quiero pedir más, porque ya aprendí muchas cosas y ya soy mejor developer. Entonces, pedí 42. Para mí, ese brinco de 10K en un año se me hizo increíble. Y me sentí como que la mejor negociadora del mundo, me sentí como que sí, ya estoy ganando mucho dinero. Y bueno, ahí también debí de haber estudiado más, preguntado más, para saber exactamente cuánto vales. Y ya por último, ahora estoy trabajando remoto, que es un poquito más complejo, porque cuando trabajas remoto es una compañía en el extranjero, una compañía americana, deberías de pedir un salario de Silicon Valley cuando estás viviendo en México, en un país de menos costo. ¿Cómo sabes cuánto deberías de estar exigiendo? Y esto es algo que voy a seguir platicando en las siguientes slides. Y yo creo que el mayor problema que me pasó a mí, no sé si a ustedes les ha tocado, es precisamente que no sabemos cuál es nuestro valor en el mercado, que tenemos que investigar, tenemos que saber. Y la cosa es que cuando no sabemos nuestro valor, es más fácil evitar, cuando sabemos nuestro valor, es más fácil evitar el autosabotaje, que fue lo que me pasó a mí en mis primeros dos trabajos. No supe y me dieron lo que quisieron, porque yo no supe exigir cuánto debería ser lo correcto para mí. Y esta frase, no recuerdo a quién se la escuché, dónde la vi, pero siento que es muy, muy, muy cierta. Y habla, bueno, dice, tu primer trabajo es tu primer trabajo, en el que terminas porque no hay de otra. Y en mi caso fue así, ¿no? Primer trabajo es donde caíste porque recién acabas de salir de la escuela, del bootcamp, etc. Tu segundo trabajo es donde aprendes. En mi caso, en el segundo trabajo, tuve un chico que era como inventor, me enseñó muchas cosas sobre programación, empecé a aprender. Y para el tercer trabajo ya me sentía lo suficientemente experta o con la experiencia para exigir un salario mejor. Rápidamente esta charla se llama, ¿cuánto vale un developer en América Latina? Pero vamos a hablar un poquito de México, porque estamos en México. Entonces, ¿en qué gasta un mexicano su salario? Y así rápidamente nos podemos dar cuenta que más del 50% de nuestro salario se está yendo en comida y en transporte. Prioridades. Y el resto, bueno, ya son cosas como la vivienda, la salud, la educación, diversión, evidentemente, y otras cosas como calzado, vestimenta, etc. Y bueno, entonces, ¿cuánto está ganando un mexicano promedio en el sector de tecnología? Y apenas hoy me di cuenta que esta encuesta que les voy a mostrar es de Software Guru, así que muy bien. Y en promedio una persona en México, en el área de tecnología, está ganando alrededor de 32 mil pesos brutos. Esto es sin el IMSS, sin los impuestos y todas estas cosas. Una cosa que les quiero aclarar nada más es que la encuesta abarca mucho tipo de sectores. Desde personas en tecnología con cero años, gente con mucha experiencia, gente en front, en back, en diferentes áreas. Entonces, en promedio, en general, este fue el resultado, 32 mil pesos mexicanos, para que lo noten. Ahora, como les decía, si remueven, si quitan todo, hay impuestos y el IMSS, nos queda alrededor de 26 mil pesos al mes. Pero, ¿cómo se ve esto cuando lo vemos como que más desglosado? Esto sigue siendo la encuesta de Software Guru. Y como se pueden dar cuenta aquí, los salarios, por ejemplo, cuando es para un programador backend, está entre los 33 mil pesos. Para frontend es un poquito menos, son 30 mil. Y se dan cuenta, conforme vas escalando la escalera, empleos como project management ya están en 43 mil. Entonces, ahí va variando. Lo importante es como saber ubicarse, saber cuánto está ganando uno, cuánto debería de estar ganando uno. Y más o menos darse una idea antes de llegar a este proceso de negociación. Y, ¿cuáles son los salarios por años de experiencia? Como les platicaba en mi primer trabajo, cuando apenas estaba saliendo de la escuela, yo pedí 11 mil pesos. Transparencia. Yo creo que es muy importante hablar de los salarios y sobre todo tener transparencia. Y, bueno, si hubiera visto esta encuesta antes, a lo mejor me hubiera dado cuenta que pudiera haber pedido un poquito más, 13 mil, 14 mil, a lo mejor 15 mil pesos. Es importante saber cuánto valemos. Y aquí, ¿cómo se dan cuenta? Conforme más años de experiencia, evidentemente, más salario. ¿Cómo son los salarios por esquema de contratación? Y las cosas más interesantes de esta tabla es, evidentemente, si trabajas como freelance internacional para una empresa en el extranjero, son los que están ganando más dinero aquí en México. Luego estamos en nómina, que está como en un promedio de 35 mil pesos al mes. Freelance nacional, están ganando todavía un poquito menos. Y es solamente para que se den una idea de cuánto deberían de estar exigiendo. Y esta tabla, yo creo que a nadie le sorprende, lamentablemente, es que los hombres están ganando más que las mujeres. Y yo creo que, así como lanzando una posible razón por la cual pudiera ser, es que también nosotras las mujeres no estamos exigiendo lo que valemos, no estamos negociando, no estamos siendo un poquito más agresivas y pidiendo un poquito más. Entonces, yo creo que si hay algo hay que aprenderle a los chicos, a los hombres también, a negociar, a saber cuánto valemos y pedir un poquito más. Pero bueno, esta charla se llama ¿Cuánto vale un developer en América Latina? Y yo nada más estoy hablando de México. Entonces, vamos a hablar un poquito de América Latina. ¿Qué está pasando en los otros países? Esta es una cita de la chica fundadora de Laboratoria. Y dice, de acuerdo con algunos estudios, se habla de una necesidad de un millón doscientos mil programadores para el año 2025, solo en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho empleo, hay mucho trabajo, hay mucha chamba. Entonces, estamos como históricamente en una parte muy privilegiada, porque podemos finalmente nosotros decidir, decidir en qué empresa queremos estar, qué tipo de salario queremos estar. Yo no sé si lo pueden comparar con otro tipo de campos en el que es un poquito más limitado y simplemente tienes que estar en la empresa en la que te ofreció trabajo. Pero en tecnología hay tantas opciones, hay tantos puestos, que podemos darnos ese lujo de ver qué diferentes beneficios, tipos de salario hay en diferentes empresas de tecnología. Y bueno, esta tabla también muestra un poco los salarios en América Latina. Y en general, lo que pueden observar es que los salarios en América Latina en promedio están oscilando entre mil trescientos dólares al mes, que es como, no sé, 26 mil pesos, 27 mil pesos. Y en esta tabla lo que pueden ver es que países como Costa Rica son los que están siendo mejores pagados y bueno, en República Dominicana un poquito menos, o son los menos pagados. También igual que en las otras encuestas, esta encuesta está abarcando a muchas diferentes personas con diferentes años de experiencia en diferentes campos, pero es solamente un promedio. Y para que se dé una idea, eso es en América Latina, pero ¿qué está pasando en otros lugares como en Europa? Este es un infográfico que me mandaron de una, no sé, empresa de reclutamiento europea y me estaba mostrando cuánto vale o cuánto están los salarios en Barcelona y en París. Y lo que pueden observar es que en Barcelona y en París se están oscilando entre 35K a 60K euros al año, o sea, 60 mil euros al año. Si dividen esto por mensualidades, más o menos lo que están ganando son como tres mil cuatrocientos dólares al año, al mes, perdón, que son como 60 mil pesos al mes. Claro, no me voy a meter en líos de claro, pero Barcelona y París son muchísimo más caros que la Ciudad de México, que es cierto. Pero solamente para que se den una idea y para que se pongan esta pregunta. ¿Por qué un developer que está en París, un developer que está en la Ciudad de México, que están produciendo el mismo tipo de código, están teniendo salarios tan distintos? ¿No sería lo ideal que si estamos produciendo el mismo tipo de código, todos tuviéramos el mismo salario? Es como la utopía, ¿no? Eso sería increíble que todos pudiéramos obtener el mismo salario, claro. Esta es otra encuesta, otro tipo de stack overflow, que es muy curiosa porque menciona cómo los desarrolladores en México y en Brasil estamos muy interesados por nuestros salarios. Somos los que exigimos tener los salarios más altos y sacrificamos cosas como beneficios del estilo, más días de vacaciones, o a lo mejor poder trabajar remoto, o no sé, tener seguro médico, etcétera. Nos importa más el salario e irónicamente somos los peores pagados. Ahí como pueden ver en la tabla, estamos más del otro lado. Y nos importa más y por alguna razón también somos los menos pagados. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo podemos lograr que tanto el desarrollador que vive en París, como que vive en la Ciudad de México, el que vive en Buenos Aires, el que vive en Bogotá, el que vive en cualquier capital de América Latina, se sienta igualmente valorado que el que está en Europa? ¿Cómo podemos hacer que todos estemos contentos? Y pues sí, es una pregunta muy compleja. Hay empresas como Basecamp, y para mí esto es la utopía. Esta empresa Basecamp, una empresa de tecnología, dice, en nuestra empresa no hay negociación de salarios, no hay aumentos, todos en el mismo rol y en el mismo nivel son pagados exactamente lo mismo. Equal work, equal pay. Es increíble, ¿no? Imaginen que ustedes viviendo en México pudieran ganar un salario de Silicon Valley, nos daremos la gran vida, ¿no? Es como la utopía. Y son poquitas las empresas de tecnología que yo personalmente conozco que tengan este tipo de políticas. Una de ellas es Basecamp, otra es InVision, hay otra que se llama DuckDuckGo, que es como la competencia de Google, NPM, son pocas, contadas con el dedo de la mano. Ahora, como les decía, es increíble imaginarse trabajando para cualquiera de esas empresas y viviendo aquí como reyes, pero la realidad es otra. Imaginen que es muy complicado que todas las empresas le paguen esos tipos de salarios a todo el mundo, no es sustentable. Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas para tratar de combatir este problema y dar salarios igualitarios, o más bien justos, a todo el mundo? Esta es una fórmula, una ecuación, le podemos llamar, del sitio Buffer. Buffer es otra compañía de tecnología. Y lo que utiliza en su ecuación es esto, un salario debe ser igual a tu tipo de trabajo, ya sea que estés trabajando en engineering, o que estés trabajando en marketing, o en recursos humanos, por la antigüedad. ¿Cuántos años llevas en esta empresa? ¿Llevas un año? ¿Llevas dos años? ¿Llevas tres? Por tu experiencia, ¿eres un junior? ¿Eres un medium? ¿Senior? ¿Lead? ¿Qué eres? Más la ubicación, estás viviendo en un lugar con un costo de vida muy elevado, con uno más bajo, más 10k de capital de inversión. Entonces, esta es como su fórmula con la que buscan, como que tratar de combatir este problema. Lo que me gusta de Buffer, por ejemplo, es que tienen esta calculadora en línea. Entonces, ustedes literal, antes de postular para ellos, pueden entrar y ver, darse una idea de cuánto estarían ganando si trabajaran con Buffer. Otra cosa que me gusta de esta compañía es que literal es transparencia de salarios. Tienen una Google Spreadsheet en donde vienen todos los salarios de cada uno de los empleados, incluso del CEO. Entonces, ahí no hay manera de que, no sé, de que traten de aprovecharse de ti. Tú ves el Spreadsheet y sabes más o menos a lo que estarías aspirando si realmente entras con ellos. Hay otras compañías que también están tratando de hacer lo mismo. Hay una calculadora de salarios de Stack Overflow, igual. En la página puedes entrar, puedes poner la posición en la que estarías postulando, puedes poner cuántos niveles de experiencia tienes, dónde estarías trabajando. Y es la claridad, la transparencia de saber cuánto estarías más o menos teniendo si estuvieras en esta empresa. Ahora, esta es una frase de Constantine Hayes, es el fundador de Travis CI, y dice, las habilidades de negociación de una persona no reflejan el valor real de dicha persona para la compañía y dichas habilidades tampoco reflejan las necesidades financieras de la misma. Lo que él menciona es que, idealmente, nosotros no deberíamos estar negociando. Esto debería ser algo transparente, algo que debería ser justo para todo el mundo. La realidad es que no es así en estos momentos. Tenemos que negociar, tenemos que exigir, porque la empresa nunca nos va a dar algo justo. O al menos es mi visión pesimista aquí en México. Lo que menciona Constantine Hayes también es que las negociaciones de salario solamente dañan a las minorías. Y es parecido a lo que mencionaba en un principio, que hay estudios que mencionan cómo las mujeres no negociamos, pero aceptamos automáticamente lo que nos dan. Y esto es muy curioso, porque no sé si han visto también a la hora de postular a un trabajo. Somos las mujeres que esperamos a que tengamos cada uno de los requerimientos en el puesto para poder postular. Y hay artículos que mencionan cómo los hombres postulan de todas maneras, obtienen el trabajo y aprenden en el trabajo y no tienen absolutamente nada de malo. Lo malo somos nosotras, que necesitamos aventarnos más, como que ser más atrevidas en ese sentido. Y aunque no tengamos todos los requerimientos, simplemente como que querer aprender y dar más. Como les mencionaba, hay artículos, las mujeres somos menos propensas a negociar, tenemos que ser un poquito más agresivas, o eso sería mi consejo a ustedes. Y bueno, sería increíble no tener que negociar, sería increíble que todo fuera justo desde un principio, pero si algo les puedo dar en esta charla, son cinco reglas básicas de negociaciones, como negociación para dummies. Les digo, no soy la experta, pero estas son las cosas que he aprendido en las veces que me ha tocado negociar y espero que ustedes les pueden ayudar un poquito la próxima vez que les toque platicar con su futuro empleador. Y bueno, la primera regla es, nunca revelen su salario actual. Segundo, nunca reveles el salario que quieres. ¿Por qué digo esto? Imaginen que están postulando para una compañía en Estados Unidos, y ustedes como mexicanos dicen, bueno, mi salario ideal, estoy diciendo números así nada más, no sé, son 40 mil pesos, si yo tengo 40 mil pesos al mes, es el salario más increíble del mundo. Pero digamos que por alguna razón la empresa americana tiene un presupuesto de, no sé, 70 mil pesos. Si ustedes revelan desde un principio que querían 40 mil, la empresa americana va a decir, mira, perfecto, ten tus 40 mil pesos y ven con nosotros. Lo que tienen que desprender es que la empresa diga primero cuánto están más o menos ofreciendo, porque una vez que ustedes sepan las cartas de la empresa, ustedes pueden decir, está bien el salario, es muy bajo, es muy alto. Entonces, ustedes ya tienen el poder, no le den el poder a la empresa antes. Tercera, conoce el salario mínimo que estás dispuesto a aceptar. Y es lo mismo que les estoy diciendo. Antes de irse a una negociación de salarios, estudien, aprendan, pregunten a sus compañeros, chequen en línea, hay muchos recursos, sepan más o menos cuánto les gustaría tener. Cuatro, como ya lo había mencionado, dejen que la empresa muestre sus cartas primero. Eso les va a dar el poder a ustedes de negociar contra ellos. Y cinco, ten varias opciones en puerta. Es decir, no se desesperen, no vayan solamente con una sola opción, traten de postular a más compañías y así ustedes tienen el poder de decir, bueno, tengo varias opciones, qué empresa me ofrece mejores beneficios, un mejor salario. Y ustedes pueden decidir, porque a veces el mejor salario no es precisamente la mejor calidad de vida, a lo mejor otra empresa les da, no sé, más vacaciones, o poder trabajar desde casa, o, no sé, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengan varias opciones en puerta para que ustedes tengan la posibilidad de decidir. Ahora, continuando con el curso de reglas de negociación súper básico, ¿qué pasa si, por ejemplo, el empleador les dice cuál es su salario actual? Y como les decía, siempre traten como que de evadir la pregunta, traten que ellos les dé una cifra inicial. Entonces, si les llegan a preguntar esto, digan algo así como, no, mi contrato no me permite dar ese tipo de información, o algo así, ¿no? Dejen que ellos solitos les digan. Segunda pregunta que les digan, como a mí me han preguntado varias veces, ¿qué salario estás buscando? Igual, hagan que la empresa diga primero algo. Digan cosas del estilo, no, prefiero que me digan qué tipo de beneficios tienen, o digan ustedes cuánto ofrecen, antes de decir ustedes una cifra. Hagan la tarea. Hay muchos, muchos sitios que ustedes pueden checar para poder saber más o menos cuánto deberían de estar aspirando. Está este sitio que se llama Teleport, me encanta porque tiene, así por diferentes ciudades alrededor del mundo, pueden checar desde cosas como costos de vida, cuánto cuesta rentar una casa en la Ciudad de México, en París, en Tokio. También les puedo decir cuál es el promedio salarial para distintos trabajos en distintas ciudades. Este es el ejemplo de la Ciudad de México con Software Engineer, que dice que es más o menos alrededor de 20 mil pesos. El punto es informarse. También está Glassdoor, no sé si lo hayan conocido, Glassdoor también está muy bien porque en Glassdoor pueden checar por compañía cuánto está ganando una persona en Software Engineering o no sé, en Data Science, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos sitios donde pueden darse una idea para saber cuánto exigir. Otro es Stack Overflow, también en la página de empleos de Stack Overflow, vienen, bueno, aquí también es el ejemplo de la Ciudad de México. Vienen los distintos empleos, vienen ahí en verde, si lo pueden checar, cuánto están ofreciendo. Vienen otros tipos de beneficios, también por ejemplo aquí sponsorship de visa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla después de todo lo que les acabo de decir? Primero que nada, investiguen su valor en el mercado. Estos solamente son algunos recursos. Hay muchísimo más en Internet si se ponen a investigar cuánto gana un web developer en México, lo que sea. Y sepan, sepan cuánto valen dependiendo de su área, dependiendo de la cantidad de años que estudiaron, o que tienen de experiencia y dependiendo de dónde están viviendo, porque tampoco es lo mismo lo que estamos ganando en la Ciudad de México o en provincia. Conoce los beneficios extras que te gustaría tener, es como les acabo de mencionar, les gustaría tener seguro médico, les gustaría tener más desde vacaciones, trabajar desde casa, les gustaría tener ping pong en el trabajo, cosas así. ¿Qué les gustaría tener? Tercero, aprende sobre las empresas a las que estás postulando, aprendan sobre la cultura, aprendan si los empleados los tratan bien, si es un lugar bueno para trabajar, si hay lugar para poder crecer, para cambiar de puesto, etcétera. Como ya les había platicado, mantengan varias opciones en puerta, no se desesperen, hay mucha champa, como les decía hace rato, hay muchos, muchos puestos, muchas empresas que quieren contratar a muchas mujeres, a muchos de nosotros, entonces hay opciones. Y la última, practica técnicas básicas de negociación, no quiero que se vuelvan las lobas de Wall Street, pero nada, estos pequeños tips que les acabo de dar pueden hacer una gran diferencia y créanme que cuando negocien su trabajo la próxima vez y no sé, ganen 5 mil pesos más se van a acordar de mí, entonces de nada. Y si les gustó esta charla, también escriben un artículo, si quieren ver todos los recursos, todos los links, si son más de leer, este artículo está en Medium, es básicamente el mismo contenido de esta charla, pero ahí está si lo quieren ver. Y antes de irme, solamente les quiero dejar esta frase de Freddy Vega, es el fundador de Platzi, la plataforma para poder aprender lenguajes de programación, etcétera. Y Freddy dice, como profesionales de tecnología, tenemos una ventaja que históricamente pocas carreras tienen, podemos decidir. Y es exactamente lo que les vengo diciendo durante toda la charla. Estamos tan privilegiados en el sentido de que como empleados de tecnología, podemos tener tantas opciones de trabajo porque hay mucha demanda entonces es a nosotros el poder realmente decidir de manera acorde y de acuerdo a lo que queremos, porque al final de cuentas es nuestra calidad de vida y un salario es un salario, pero hay que tomar en cuenta todas las diferentes opciones y darnos cuenta que estemos en un trabajo que nos sintamos valorados y que nos sintamos contentos. Y eso es todo por mí. Si quieren platicar más de salarios, puedo hablar por mucho tiempo y muchas horas, pero ya se acabó el tiempo de la charla. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado.